¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Stanke y go! ¡René! 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 ¡Yas le! ¡Gracias! 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 ¡Quick, quick, quickly! ¡Gracias! 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 ¡Man! ¡Nos! ¡Den! ¡Den! ¡Bien joué! ¡Bien, aquí! ¡Ven, vay! ¡Está impresionante! ¡Ele! 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 ¡Gracias! ¡Un Dani! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Estoy free! ¡Ahora! ¡Estoy libre! ¡Gracias! Yeah! Woohoo! Yeah I love it! Yeah! Inverte el juego! Capitán! ¡Let's get the vehicle! ¡Suscríbete al pedazo de la espada! ¡Si te fuese! ¡Están bien! ¡Fá dentro! ¡Woo! ¡Yes! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!